En un lamentable episodio ocurrido durante la semifinal de la Liga de Expansión, el director técnico del Club Celaya, Francisco Ramírez, fue captado en video agrediendo físicamente al auxiliar del Atlético Morelia, Norberto Scoponi. La tensión en la cancha llegó a su punto máximo tras la derrota de Celaya ante Morelia, desencadenando un altercado que ha generado gran consternación. Los hechos ocurrieron después de haber terminado el partido cuando los jugadores del cuerpo técnico de ambos equipos se encontraban en el terreno de juego. En las imágenes captadas se puede observar claramente cómo Paco Ramírez se acerca a Norberto Scoponi y le propina una bofetada, seguido de un intento de persecución. Poco después, en conferencia de prensa, Paco Ramírez justificó su agresión. Agencia Informativa de México Le damos valor y le damos valor a los mexicanos.